Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un análisis del tráiler de Starfield. Si visteis el anterior vídeo que subí, en el que hablábamos de ciertos juegos que os quería traer al canal, Starfield os dije que era el que más ganas tenía, así que vamos a ver qué nos trae este tráiler. Lo primero que vemos es este menú de exploración, el cual nos indica que llevamos un 66% explorado. También nos indica lo que nos queda por explorar, llevamos 5 de 8 recursos y nos faltan 2 de flora. Esto es una cualidad del juego que puede salir muy bien o muy mal, porque parece que no hay demasiada vida en los planetas. Aunque hay que tener en cuenta que este no es un planeta como hoy pone, es una luna, lo cual puede que tenga menos cosas por eso. También puede ser que sea solamente esta zona, y a que a medida que vayamos investigando, salgan más cosas que investigar. Igual esto es la fauna y la flora que detectas en un radio de metros. También tener en cuenta el oxígeno, la gravedad y temperatura de cada planeta, y cómo gestionarlo. Eso sí que es algo que me gusta porque, depende de cada planeta en el que estés, se añade una dificultad. Calor, frío, la falta de oxígeno... Aquí podemos ver ya un poco de combate con enemigos humanos. Me da la impresión de que no son enemigos muy inteligentes, pero como podemos observar al lado de su nombre, hay un número que indica su nivel. Es probable que a más nivel sean más inteligentes y duros de eliminar, haciendo que el combate algo más dinámico. Así que no voy a criticar esto, ya que parece que en el vídeo son todos de nivel bastante bajo. También vemos que hay variedad de armas, granadas y maneras de eliminar a los enemigos, como este, que disparas al jetpack y sale volando. Y en un sistema de combate aéreo, pudiendo matar a tus enemigos de diversas maneras. Tampoco nos enseñan una gran variedad de criaturas, pero tengo la ilusión de que haya muchas, incluyendo bosses que puedan llegar a dropear armas únicas o armaduras. Me parece el encanto de este tipo de juegos, así como era en Skyrim o Fallout. Me raya un poco no haber visto ningún menú al pasar cerca de archivadores, mesas o armarios. Simplemente vemos esta caja con un sistema de desbloqueo al puro estilo Bethesda. Espero que podamos robar absolutamente todo del mobiliario que hay por el mundo, como en otros títulos de la compañía. Ahora nos enseñan grandes ciudades con variedad de NPCs. Nos enseñan varios que parecen ser importantes y que incluso te llegarán a acompañar en tu aventura. Eso es genial, ya contaba con compañeros en este juego. Aunque espero que no haya alguno como Preston Garvey. Pero algo genial de los Fallout o Skyrim es que absolutamente todos los NPCs tenían una historia o algo que contar. Aquí, al ser un mundo tan inmenso, no sé yo si eso pasará. El roleo es algo que es genial en juegos de este calibre, así que habrá que esperar por más información. Obviamente podremos crear nuestro personaje. Dicen que el más personalizable que han hecho nunca. Además, parece que podremos modificarlo cuando queramos, aunque seguramente valga dinero ficticio. Ahora vamos con algo que me parece de lo mejor. Podemos ponerle un background a nuestro personaje, lo que nos dará ciertas ventajas. Podemos hacer que nuestro personaje fuera chef en el pasado, dándonos las ventajas de hacer más daño cuerpo a cuerpo, tener más vida y poder crear recetas especiales. O ser un médico de combate, haciendo más daño con pistolas, curándonos más con los utilizables del juego y llevando más peso encima. Esto da la posibilidad de hacer muchísimas builds. Además, puedes elegir tus rasgos, tus personalidades, lo cual te da ventajas y desventajas. Por ejemplo, la de introvertido, lo que te da más resistencia estando solo y menos jugando con compañeros humanos. Puedes elegir hasta tres de estas personalidades. Las habilidades también tienen una mecánica diferente a lo nunca visto antes en un juego de la compañía. Subiendo de nivel las desbloqueas, pero mejoras las habilidades usándolas. Como esta, que al matar 250 enemigos con armas balísticas, sube al máximo rango. Esto te puede animar a salir a farmear enemigos. Aunque quizá 250 no son demasiados. Me da que pensar que lo consiguieras rápido o que hay pocos enemigos. Ambas me parecen mal. Habrá que ver cómo resulta. También hay un sistema de creación. Podemos crear medicamentos, comida y bebida, cosas para nuestra base, equipo y armas. Pero como veis aquí, pone Projects en progreso y no hay investigaciones en progreso. ¿Acaso fabricar irá por tiempo? Me parecería un error. Se volvería bastante tedioso tener que esperar demasiado tiempo para conseguir algo. Si fueran pocos minutos estaría bien. Pero espero que no llegue al calibre de horas o incluso días. La gente quiere farmear materiales y tenerlo todo al instante. Por otra parte, la modificación de armas parece excelente. Vemos que hay opción de varios accesorios y mods. Eso dará mucho juego al estilo de combate que te guste. También vemos que sería importante farmear materiales para construir dichos accesorios. Vamos con otra parte que me parece positiva del juego. La creación de bases. Muy similar a los talleres de Fallout 4, solo que aquí seleccionas donde tú quieras hacerla. Como en Fallout 76. Deduzco que lo que te interesa es construir la base en algún planeta rico en recursos. Para poder farmear de vez en cuando. Podrás tener a gente trabajando en tu base y haciendo cosas por ti. Lo cual lo hará todo más cómodo. Y lo mismo con la nave. Esto me encanta. Poder construir tu propia nave. Pintarla. Potenciarla con más propulsores, más armas y seguramente más cosas que ni sabemos. Además de tener también a gente que conozcas en el juego como tripulantes. Podríamos combatir contra otras naves mientras volvamos por el espacio. Me parece increíble y algo que hará que salir al espacio no sea solo conducir de planeta en planeta sin más. Que te encuentres con viertas espaciales siempre mola. Pero, ¿están siempre ahí o es algo temporal por alguna misión? Espero que siempre te encuentres con naves enemigas y no sea solo por alguna misión en concreto. Y aquí llega la bomba del juego. Probablemente el mayor peligro del título. No es que vivamos en un sistema solar. Es que hay cientos de sistemas solares a los cuales puedes visitar. Cada uno con sus planetas. Es la primera vez que trabajan con algo de este estilo. Supongo que está hecho todo de manera procedural. Y me manda a pensar. ¿Qué hay en esos planetas? Supongo que no habrá ciudades y NPCs en todos ellos. Y que las ciudades principales solo estarán en sitios específicos. ¿Qué ventajas tiene investigar esos planetas? ¿Qué hay tantos sistemas solares significa que hay muchos materiales y enemigos diferentes? Espero que sí. Sería decepcionante visitar planetas y planetas. Y que todos fueran similares. Encontrarte siempre los mismos enemigos. La misma fauna y la misma flora. Para que esto salga bien, tiene que haber mucha variedad de criaturas. Y aquí termina el análisis. Es algo bastante sencillo. Pero un poco repasar lo que nos enseñaron en este trailer de 15 minutos. Lo hemos resumido bastante. He hablado un poco de todo lo que creo que está bien. De lo que creo que me parece mal. Y de lo que me da bastante miedo que pase. Creo que es un juego que puede salvar a Bethesda de todos los errores que ha cometido en los últimos años. Es un título que sin duda tiene muy buena pinta. Pero cuantos juegos han tenido muy buena pinta y al final han sido un desastre. Espero que no sea el caso. Tengo muchísimas ganas de este título. De que llegue. Sé que aún queda un año. Es para 2023. Aún no hay fecha. Pero vamos, tengo muchísimas, muchísimas ganas de ver qué es lo que nos depara. Espero que os haya gustado el vídeo. Que hayáis disfrutado de este análisis conmigo. Que le deis un buen me gusta. Que lo compartáis con vuestros amigos para que mucha más gente lo vea. En la descripción tenéis las redes sociales. Que últimamente las estoy utilizando bastante. Tanto Twitter como Instagram. Así que pasaros por allí. Dar un follow si no lo seguís. Que os enteraréis de todos los vídeos directos que haga. Así que nada. Muchas gracias por el vídeo. Y nos vemos en el siguiente. Chao, chao. Chao, chao. Gracias por ver el video.